La oposición, más allá de que las mociones circulan siempre, previamente, antes de la Asamblea, está bueno saber qué análisis hay, está bueno saber y poder escuchar para dónde y por dónde nos organizamos colectivamente. La verdad que hasta ahora, salvo la compañera Patricia Jure, que dijo que de enemigos del gobierno las intervenciones, más allá de las mociones, tienen que ver con confundir a un enemigo. Nosotros tenemos una herramienta de lucha que es nuestro sindicato. Este es el momento en que todas y todos nos estamos organizando. Hablemos en nuestras intervenciones de cómo orientamos este plan de lucha que más allá de 24 horas más o 24 horas menos, todos coincidimos en que la propuesta es insuficiente, en que la propuesta se rechaza, en que hay que salir a un plan de lucha. Entonces, disputamos cómo nos organizamos, disputamos las actividades, disputamos dónde estamos parados hoy. Coincido en que tenemos mucha fuerza. Esto es una asamblea muy numerosa. Ayer, en la recorrida de las jornadas institucionales, los compañeros y las compañeras preguntaban precisamente sobre la asamblea, cómo nos íbamos a organizar. Bueno, utilicemos la asamblea para eso. No confundir al enemigo debería ser la premisa, porque nosotros en las aulas y nosotras enseñamos a nuestras estudiantes a leer entre líneas. A veces acá no hay que hacer demasiado esfuerzo para leer entre líneas. Entre quién está interesado en ganar un conflicto y quién viene a una primera asamblea del año a atacar a una conducción electa democráticamente en toda la provincia. Quiero rectificar y aclarar, si me da permiso Susana, de que Susana no tuvo golpear con un solo puño al gobierno. Nosotras no hablamos de golpes, hablamos de unidad, de lucha en la calle. Por otro lado, compañeras y compañeros, a quien nunca abandonó la lucha por la cuarta categoría. Uno basta con meterse en los medios de comunicación, en las páginas del sindicato, para poder ver todas las acciones que el sindicato ha hecho en estos años. Pero hay algo que no podemos ignorar. Hasta el 2015, la lucha por la cuarta categoría era un voto culinario para nosotras. El Madrid se elevó a todo el salario y pasó a tener otro lugar. Gracias, compañeras. Gracias, compañeras. Hola. Hola, compañeros y compañeras. Saludo a esta primera asamblea que es enorme y que ocupa un espacio y un lugar que tiene que ver con nuestra democracia, con nuestros mecanismos internos como trabajadores y trabajadoras de la educación y que jerarquiza y que nuevamente pone a tener un lugar realmente de decisión democrática y de participación horizontal. Nosotros, circunstancialmente, voy a hablar en este caso, respecto de lo que tiene que ver con analizar las situaciones y la responsabilidad que nos toca en este momento, ocupando un lugar de representación que, como decía mi compañera anteriormente, ha sido electo por la gran mayoría de compañeros y compañeras en cada una de las accionales y en la Comisión Ejecutiva Pudencia. En ese sentido, yendo directamente y puntualmente hacia el acta, no podemos desconocer que, frente a un contexto nacional donde hubo un condicionamiento muy fuerte respecto de lo que significan las actualizaciones trimestrales, se hizo instalada en la opinión pública, que esas actualizaciones trimestrales iban a desmigro de la situación económica general. Nosotros, como organización que nos aglutina, como trabajadores, conseguimos en el año 2018 romper con esa lógica que hoy nos quieren volver a imponer. Y eso es lo que podemos descartar del análisis. Compañeros y compañeras, sí, claramente, y como oposición de rechazo al acta, tiene que ver con que esa actualización trimestral tiene que darse la continuidad y de manera anual. No tenemos un contexto fácil porque, además, las otras organizaciones sindicales, como ya nos pasó en el año 2018, han aceptado esta propuesta. Así que, la garantía de que nosotros podamos revertir esta decisión política, pero analizando siempre los contextos, tiene que ver con la movilización y la participación en la calle, compañeros y compañeras, no podemos dejarla llevar por nuestras disputas pequeñas, chiquitas, de linterna. Tenemos que ser uno solo y una sola en la calle, frente al gobierno, demostrándoles que estamos en unidad y dispuestos a conseguir esto que nos parece que es de absoluta justicia y razonabilidad, no es nada descabellado. Por otra parte, quiero reivindicar a las compañeras y compañeros de las seccionales del interior que ya han votado y han podido también acompañar medidas de fuerza y que son muchas veces las que sostienen los planes de lucha cuando vienen desde cada rincón de la provincia a hacer permanencias, a campes y garantizar las gracias a quienes. Nada más compañeros de continuar, nos vemos en los presentaciones, tenemos que ser unidos de la ciudad de México. Se prepara mi cabrera noche.